¡Suscríbete al canal! 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 la vida es una balada muy linda, pero ¿dónde puede escuchar la gente tus canciones? Mira, pueden escucharla en mi canal de YouTube, www.youtube.com diagonal Dramática Fans, en Twitter síganme en arroba Dramática Fans y en arroba Dramaticaren y por favor en Facebook denme un like Dramática Official. Dramática con K Dramática con K, exacto Official con doble F Para esos que no saben el English Ahí están las redes sociales que digo, ha sido un vínculo importante para poder cruzar también fronteras, ¿no? Exacto, porque para la gente que no tenemos disquera es muy difícil, ¿no? Y con las redes sociales ahorita estoy súper feliz, porque con YouTube, por ejemplo ya llevo 15 mil visitas en mis videos y aunque causé polémica en La Voz México que si es hombre, que si es mujer pero la gente está viendo muchísimo mis videos comenta, o sea, nadie dice que canté mal todos dicen que canté increíble pero que qué era, ¿no? Tienen esa duda entonces yo hice, lancé un video donde hablo de quién es Karen Paretti, ¿no? que soy realmente una mujer pero con voz ronca como están oyendo ahorita y los radioescuchas también y nada canto una canción que se llama Sé bien quién soy que me la hace Luis de Alba Junior él escribió porque él vivió esa etapa cuando yo me sentí un poquito mal que los medios en un en a nivel nacional dijeran que que Luis de Alba trae un transvesti en su show, ¿no? Y ese transvesti era yo y no es cierto, pues yo soy una mujer pero alta muy 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 alta casi dos metros con con tacones y entonces pues la gente tiene esa duda Lo que pasa es que son como los estereotipos que manejamos Exacto No eres como lo acostumbrado probablemente Exacto, exacto Y eso pudiera a lo mejor en lugar de perjudicarte pudiera ser a beneficio porque sales de fuera de la talla de los artistas comunes y de todo el talento común que encontramos ¿no? ¿Por qué crees que en La Voz México dije eso? Dije el ser diferente no es un defecto sino una virtud Así es Cuando lo acabes trabajando Y que lo que siento que lo que sentí en toda mi vida que era mi debilidad sería mi fortaleza en un día ¿no? Y siento que ahora es mi fortaleza porque estoy recibiendo muchísimos comentarios y mucha gente se siente identificada conmigo porque la juzgan antes de conocerla Así es Esa es la actitud Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias Visiten mis redes sociales